Tiempo atrás en clases de álgebra aprendimos a factorizar cosas como x cuadrada menos y cuadrada y vimos que esto es la diferencia de cuadrados que puedes factorizarlo como x más y por x menos y, sólo para refrescarlo y puedes multiplicarlos y verificar que obtendrás x cuadrada menos y cuadrada, pero bueno, vamos a hacerlo por diversión, esto es x por x es igual a x cuadrada, luego x por menos y es igual a menos xy, luego x por y positivo es igual a xy y y por menos y es igual a menos y cuadrado. Se cancelan y nos queda justo el resultado. Y lo que quiero abordar en este video es algo que no sabíamos cómo factorizar antes y esto es la suma de cuadrados, así que si factorizamos x y bueno voy a poner todo esto con un color un poco más brillante, si quisiéramos tratar de factorizar x cuadrada, este color rosa, x cuadrada más y cuadrada, antes nosotros sabíamos de números imaginarios, números complejos, pero no sabíamos cómo factorizar eso, pero ahora vamos a hacerlo y me gustaría tratar de hacerlo y alentar a que en el video próximo lo hagas antes que yo, tratando de expresar esto con una diferencia de cuadrados y usando la unidad imaginaria, así que tratemos de hacer esto. Entonces, lo primero que teníamos con las diferencias de cuadrados era x cuadrada, así que lo dejamos por aquí la x cuadrada, pero ahora quiero escribir esta parte, esta parte segunda como restándole a x cuadrada algo, entonces nosotros vamos a querer restar esto, entonces podemos escribirlo como esta forma, sería x cuadrada menos por menos y cuadrada, la y cuadrada negativa por un menos es como si estuviéramos sumando, como si tuviéramos el positivo y por aquí podemos poner este menos 1 que sería lo que estaría multiplicando la y cuadrada. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? Bien, pues esto es como estar restando con el menos 1, pero para escribir esto como y cuadrada, ya sabemos que por definición menos 1 es igual a y cuadrada, o y cuadrada igual a menos 1, así que reescribamoslo de esta forma, esto sería igual a x cuadrada menos, y tenemos que el menos 1 es igual a y cuadrada, entonces esto sería y cuadrada, y cuadrada, y ahora esto es interesante y creo que puedes ir viendo para dónde va esto, pero bueno, esto lo hace un poco más explícito, entonces ahora esto es x cuadrada menos, menos, y estos dos podemos elevar ambos al cuadrado, entonces sería menos y por y y ambos al cuadrado. Y con estos usando la y estamos listos para escribir esta suma de cuadrados como una diferencia de cuadrados. Y ahora podemos factorizar y sólo de la misma forma que factorizamos esta expresión original, igual, entonces esto va a ser igual a x más esto de aquí, que sería y y, x más y y por x, por x menos y y, x menos y y, y podemos verificar que si multiplicamos estas expresiones vamos a obtener x cuadrada más y cuadrada y hagámoslo. Entonces tenemos x por x, esto es igual a x cuadrada, y luego tenemos x por y y por menos y y, lo cual sería y xy menos y xy, y luego tenemos más y y por x, lo cual sería más y xy, y finalmente tenemos y y por menos y y, lo cual sería menos y y al cuadrado, sería menos y cuadrada y cuadrada. Ahora estos dos términos se cancelan y luego recordando que menos y cuadrada es igual... que y cuadrada es igual a menos 1, y luego este por... este menos por este menos del menos 1, es como tener algo positivo, y finalmente nos queda x cuadrada más y cuadrada. Así que espero que esto te dé una apreciación de usar la unidad imaginaria, como de hecho podemos factorizar esta expresión, es esencialmente el producto de dos números complejos, y finalmente tú lo puedes utilizar para algunas otras operaciones. Y listo, esta factorización nos da.